Más de 25 mil inspecciones en diferentes estaciones de servicio contabiliza la Defensoría del Consumidor como parte del trabajo que realiza la institución para verificar que se cumplan las medidas económicas. Estamos hablando de que este es un importante esfuerzo para garantizar la estabilidad de precios tanto en la gasolina especial, regular, diésel, así como también de los cilindros de GLP. Todos ellos se encuentran regulados, ¿verdad? Esto es parte de ese cinturón de protección que el gobierno del presidente Nayib Bukele está implementando en los últimos tres meses. También aseguró que continúan las verificaciones en supermercados, mercados, agroservicios, tiendas mayoristas y minoristas, entre otros establecimientos a nivel nacional. En materia de alimentos, la Defensoría del Consumidor lleva un poco más de 31 mil verificaciones a nivel nacional. Estas las hemos realizado en diferentes agentes de la cadena de suministros de alimentos y también de fertilizantes y otros insumos agrícolas que son claves justamente en este periodo en el cual sabemos que el mundo se está viendo tensado con altos precios no solamente en los alimentos sino que también en otros productos en los cuales las altas tasas de inflación se están presentando a nivel internacional. Además, compartió las razones del por qué algunos precios de la canasta básica se han incrementado. En primer lugar, el hecho de que más del 30% del consumo de energía que se consume a nivel mundial se está destinando justamente al sector dedicado a la producción de alimentos y en segundo lugar es que cerca del 40% de toda la energía que se produce para la generación o producción de alimentos es utilizada para la fabricación y aplicación de los diferentes fertilizantes y pesticidas, entre otros insumos agrícolas. Mediante las constantes inspecciones que realiza el personal de la institución ha detectado incremento de precios injustificados en algunos productos, entre estos frijoles, arroz, harinas, manteca, aceite, huevos, entre otros. Finalmente, la Defensoría y el Consumidor contabiliza a la fecha 39 casos que están siendo procesados en el Tribunal Sancionador por diversas causas, entre estas incrementos injustificados de precios, obstaculización a la labor de la Defensoría y porque algunos negocios no quieren brindar información a la institución. Javier Ponce, Telenoticias 21.